Yo a las autoridades me gustaría decirles que por favor escuchen a nuestras madres, a las madres, a mi tía, a mi prima y a nosotros como familiares que nos escuchen, por favor, que nos escuchen, que nos den más apoyo, no de dinero, en búsqueda, en búsqueda. Ellos salieron a unas compras y ya no regresaron de su casa. Son unos niños menores de edad y uno es mayor pero sin vicios ni tomar, ellos no son gente mala ni nosotros, somos trabajadores del campo nosotros, nos dedicamos a trabajar y todo y somos unas personas de bien y no sabemos quién se los llevó ni nada. Tenemos un mes, una semana que andamos buscando a nuestros parientes y no hemos tenido solución de nada. Queremos que el gobierno federal nos haga caso, Marina del Pilar, todos los gobiernos que existen en Baja California. ¿Por qué? Porque ya estamos desesperadas porque no nos dan ninguna solicración y nosotros ya estamos desesperadas, tanto como las mamás, como los familiares, que pues queremos soluciones. Que nos ayuden a buscarlos y que se metan porque va el gobierno y a veces el gobierno no hace nada. La fiscalía dio el teléfono para que hablaran para cuando una búsqueda ya no contesta nada. Por eso estamos tomando también aquí todas las instalaciones. Que nuestra voz llegue a donde deben de llegar. Nosotros lo que sabemos estamos peleando por nuestros seres queridos de ellos y por eso andamos en la búsqueda. Nosotros por nuestros seres hacemos lo que se pueda. Gracias por ver el video.